En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquilo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padres, me toca presentar la introducción y el primer capítulo de La aventura de la teología progresista, un libro de 1974, del filósofo italiano Cornelio Fabro, nacido en 1911, fallecido en 1995. Fabro, como saben, fue probablemente el mejor intérprete de Santo Tomás de todos los tiempos. Y sin embargo, no fue simplemente un tomista, sino un hombre totalmente imbuido en las ideas de su tiempo. Leyó tres veces todas las obras de Santo Tomás. Y sin embargo, casi la mitad de su biblioteca estaba dedicada al idealismo alemán. Profundo conocedor del existencialismo moderno y nada menos que traductor del danés, de Kierkegaard. Favro desarrolló no solamente los puntos esenciales de la metafísica y nociología tomistas, sino que también dedicó grandes esfuerzos al estudio de la libertad. Un pensador esencial, fiel a Santo Tomás y a la misión del tomismo, que es explicar la fe, la misma fe de siempre, al hombre moderno. En este libro, el Padre Fabro intenta mostrar los fundamentos que llevan a la disolución del dogma y de la moral en la teología moderna. O sea, ¿por qué estamos tan mal, de alguna manera? Para Fabro, los problemas de la teología moderna tienen que ver con la influencia en teología de los principios de la filosofía moderna, la filosofía de la inmanencia. Dado que se trata del principio del libro, y para que se entienda el resto, voy a ir a lo que considero el meollo del asunto, que es presentar la crisis de la teología moderna como una crisis metafísica. La sección a la que me voy a referir contiene ciertamente otros puntos de interés, a los que no me puedo referir por razones de tiempo. La sección no es larga, 30 páginas, y puede ser de mucho fruto su lectura. Voy a dividir mi exposición en cuatro partes. En la primera se muestra la gravedad de la crisis de la teología, según el Padre Fabro. En la segunda se explica cómo, partiendo de los principios de la filosofía moderna, se termina en una teología errada. En la tercera parte vemos la conexión necesaria entre una metafísica correcta, tomista, y la verdadera teología. Y en la cuarta y conclusiva se considera cuál es el camino a seguir, según el Padre Fabro, si queremos salir de esta crisis. Primer punto, entonces, la gravedad de la crisis de la teología moderna. Entonces, como la presenta el Padre Fabro, él dice, ¿Qué mensaje de salvación puede anunciar al mundo una teología que bajo el pretexto racionalista de la desmitificación vacía de su realidad histórica los acontecimientos de salvación? Una teología que vacía la realidad histórica de los acontecimientos salvíficos. Si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, lo dice San Pablo. Pero el racionalismo no sólo elimina lo que no entra en su sistema, sino que reinterpreta lo que queda, pero por supuesto según sus propios principios. Dice Fabro, esta pretendida reinterpretación se está demostrando en realidad como una completa inversión de la doctrina tradicional de la Iglesia, tanto en dogmática como en moral, en cuanto que la presentación de los dogmas fundada en la trascendencia de la revelación es sustituida por el principio moderno de inmanencia. Podemos hablar más de eso. Todos hemos estudiado la filosofía moderna, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, y al menos barruntamos que está errada y que no es compatible con la doctrina cristiana. Pues bien, según Fabro, y cito a Fabro, lo mismo que la Gnosis Antigua pretendía interpretar la verdad cristiana disolviéndola en la filosofía y reduciendo la moral cristiana a las prácticas teúrgicas, del mismo modo, dice Fabro, la Gnosis de la teología progresista interpreta la verdad cristiana en la línea de Kant y sobre todo de Hegel, Hegel y también Schleiermacher. Los mismos teólogos progresistas confirman esta influencia de la filosofía moderna en teología y sus graves consecuencias. Fabro cita aquí a un tal Jeffrey, que dice así, El llamado movimiento de la muerte de Dios no es otra cosa que la forma extrema de la crisis de la objetividad de Dios. O sea, Dios no es más un objeto en el sentido de algo fuera de la mente. Se transforma en algo subjetivo. Entonces, la crisis de la muerte de Dios no es más que la forma extrema de la crisis de la objetividad de Dios en la teología contemporánea. No obstante el relativo éxito del neotomismo, sigue diciendo este autor, Progre, no obstante el relativo éxito del neotomismo, era inevitable que la teología tradicional sufriese el contragolpe de la revolución que se ha verificado en el campo filosófico. Se puede decir que después de Kant, el lenguaje religioso sobre Dios ha perdido sus raíces ontológicas. Se tiende a reducir a Dios al postulado de la acción moral. Y los dos teólogos que más han influido en la teología moderna, Karl Barth y Bultmann, son cada uno a su manera herederos de la crítica kantiana. Hasta aquí Jeffrey, teólogo progresista. La teología sufre una crisis metafísica. Sin la filosofía correcta, sin una actitud metafísica ante la realidad, no se puede hacer teología. Dice Faber, lo que especialmente preocupa desde un punto de vista teorético de fondo es cómo es posible seguir haciendo una teología sin metafísica. Y dice, sin una noción absoluta de la verdad de ser, eso es a lo que se refiere. Esto es actitud metafísica. Esto es lo que quiere Faber. Sin una noción absoluta de la verdad de ser, sobre la que únicamente puede fundarse una prueba consistente de que Dios existe, y una distinción absoluta entre criatura y creador, entre naturaleza y gracia, entre pecado y redención, y por tanto, la consistencia real de la encarnación redentora, entonces, sin esta noción absoluta de la verdad del ser, no vuelven, se pregunta él, en resumidas cuentas, la nueva teología, a las posturas inmanentistas de Hermes, Günther y Froschammer, como diciendo, sin esa noción absoluta de la verdad del ser, no se puede hacer teología que no termine en la inmanencia, en confundir el hombre con Dios. Las consecuencias de una mala teología son muchas. Una de las más preocupantes es el vacío existencial y la desesperación en el hombre moderno. La mala teología lleva, dice Fabro, al enterramiento de aquellas verdades que hasta ayer se presentaban eternas, y que por esta perennidad llevaban consigo en el discurrir del tiempo la eficacia de consuelo sobre el mal y de salvación sobre el pecado. Destruyeron esto y le sacaron a la vida el consuelo y el sentido. Otra de las consecuencias, por supuesto, ¿qué importancia puede tener el magisterio para estos teólogos? Fabro cita un autor que dice, en la Iglesia Católica de Alemania enseñan hoy profesores de teología que no se atienen ya a la doctrina católica de la fe y prescinden completamente de su postura respecto al orden jurídico de la Iglesia. Y cita también a Rahner, que dice, si el magisterio de la Iglesia no tiene hoy la valentía y la audacia de retractarse de los errores pasados, dice Rahner, no seguirá siendo digno de fe y confianza. Bueno, los desastres en teología moral dependen de una mala teología dogmática, dice Fabro, a esta teología moral del rechazo de la ley moral natural sirve de apoyo, es más, de fundamento, una teología dogmática que rechaza los dogmas y se aparta de las verdades fundamentales del credo. Además, la teología moderna no deja lugar para la cruz, está vacía de la cruz, no le da lugar. Y esto se ve también en el ecumenismo, dice Fabro. Un esfuerzo por la reunificación que deja escapar la cuestión de la verdad se vuelve demasiado fácil. No entendemos que si queremos la unidad vamos a tener que sufrir. La cruz no se puede sacar del trabajo por la unidad de los cristianos. Ante un panorama tan grave, dice Fabro, no basta paliar los efectos. Dice así, los comienzos de arrepentimiento no producirán ningún efecto, sino que aumentarán el actual malestar, si no se va a la raíz de los problemas y de los errores. Y dice también, el problema crucial para la teología es entonces la investigación de su metodología en su horizonte formal y al mismo tiempo existencial, es decir, el encuentro de razón y fe. Tratemos entonces, siguiendo a Fabro, de ir a la raíz de los problemas y ver entonces la influencia destructiva de la filosofía moderna en la teología. Entonces, segundo punto, las consecuencias de la filosofía moderna en teología. Los malos teólogos modernos no tienen la misma noción de teología porque no tienen la misma noción de Dios. Estudian otra cosa. O sea, la teología es el estudio de Dios. Pero si no tienen la misma idea de Dios, estás estudiando otra cosa. Ese es el problema. Y ellos no tienen la misma noción de Dios porque no tienen la misma noción de ser y conocer que tenía santo Tomás de Quino. Es decir, la noción de teología depende de la noción de Dios y la noción de Dios depende de la noción de ser y conocer. tratemos de mostrar esto primero con la filosofía moderna. Kant se pone delante del problema de los universales. Estoy hablando del principio de la crítica a la razón pura. Pero tratemos de ver lo que hace Kant. Él dice lo que sabemos la ciencia es universal y necesario. Las leyes de la ciencia se cumplen siempre. pero lo que vemos por experiencia es particular y contingente. No hay dos árboles iguales ni dos eventos iguales. En el mundo que experimentamos cada cosa es distinta de la otra. Ahora bien, dijimos que la ciencia es universal. ¿De dónde viene la universalidad y la necesidad de la ciencia? Ciertamente no puede venir de la experiencia porque nada de lo que experimentamos es inmutable o necesario. Todo es contingente. Por tanto, si no viene de afuera tiene que venir del sujeto. Tiene que venir de nosotros mismos. La universalidad, necesidad e inteligibilidad de la realidad vienen de nosotros. Estamos hablando de Kant, ¿no? Para Kant el objeto de la ciencia es un objeto pensado porque este objeto es necesario y la realidad de experiencia no es necesaria. Es contingente. Entonces, el objeto de ciencia una vez que se considera científico no está ahí afuera. Es pensado. es inmanente al hombre. La ciencia, ojo, él va a decir, la ciencia habla de las cosas de la experiencia. Sí, se aplica a las cosas de experiencia. Sí, pero no porque las cosas de experiencia sean necesarias, sino porque las cosas de experiencia se piensan necesarias. y lo son cuando se someten a la actividad organizadora de nuestra mente. La ciencia, para Kant, es el resultado de la actividad del espíritu sobre el material sensible de la experiencia. nosotros le damos la cualidad científica e inteligible a la realidad sensible, la realidad desorganizada, caótica. Se vuelve científica cuando nosotros la pensamos. Entonces, pensar es una actividad para Kant, una actividad que es origen del contenido inteligible. Ese es el punto. todo lo que hay de forma, unidad y universalidad en la realidad que conocemos es simplemente el resultado de la actividad del espíritu. Y el espíritu obra según ciertas funciones subjetivas llamadas formas a priori. Son la forma de espacio y tiempo, las categorías kantianas o los existenciales de Heidegger. Cada filosofía tendrá su modo de a priori. Entonces, las cosas son lo que nosotros pensamos de ellas o lo que nosotros hacemos de ellas. El hombre, de esta manera, se convierte en el artífice del mundo que lo rodea. Mejor dicho, el que le da forma y significado a la realidad. el hombre es el origen de lo inteligible. Ahora bien, para Kant, ¿no? Seguimos con Kant. Ahora bien, nosotros pensamos las cosas según ciertas reglas y no de modo arbitrario. Entonces, piensa Kant, tiene que haber en el hombre ciertas funciones que expliquen el modo en que pensamos. Kant trata de deducir los requisitos, las condiciones subjetivas que hacen posible el que pensemos del modo que lo hacemos. Pero, atención a esto. Kant parte del pensamiento como un evento de conciencia, como un fenómeno subjetivo, como algo que pasa en nuestra mente. Eso es lo que él está tratando de explicar. Él parte de, bueno, acá tengo una idea universal. ¿De dónde salió? De la realidad no salió. De la realidad contingente, particular. ¿Cómo es que pensé esto? ¿De dónde sale esto? Entonces, él trata de buscar, bueno, si este es el efecto, el resultado, tiene que haber una razón. Entonces, esas razones, esa es la deducción de las categorías o la deducción de las formas a priori. Él trata de ver qué es lo que hay en la mente, en el sujeto, que explica, que pensemos de la manera que lo hacemos. Pero, entonces, lo que es importante, parte del pensamiento como evento de conciencia, del conocimiento como evento de conciencia. La pregunta de Kant es, ¿cuáles son las condiciones subjetivas que hacen posible que el hombre entienda de modo universal aquello que no lo es? ¿Qué debe haber, se pregunta él, qué debe haber en el hombre necesariamente para explicar el que hagamos ciencia universal de una realidad que es particular? Acá va a entrar la idea de Dios y este es el punto crucial. Tengan en cuenta esto, Kant ya destruyó el puente con la realidad, la realidad extramental, lo de afuera, y por tanto, si vamos a hablar de Dios de un modo que tenga sentido, no podemos poner a Dios afuera de nosotros. Porque lo que está fuera de nosotros, lo particular, sensible, solamente adquiere sentido en cuanto lo pensamos. Y menos todavía podemos poner a Dios detrás de la realidad extramental, como si fuera una causa, porque no hay modo de llegar más allá de lo sensible. Está bien, para Kant, más allá de lo que sentimos, no se puede pensar. lo que pensamos está en el pensamiento, no puede estar más allá de lo que no se puede pensar. Entonces, esto porque los objetos de pensamiento, para Kant, son objetos pensados que reciben su forma y su significado gracias a la actividad pensante del sujeto. esos objetos pensados no necesitan una causa de su ser en cuanto a objetos. Lo que necesitan es algo que explique el que sean pensados de ese modo. ¿Por qué? Porque su ser es su ser pensados. Por eso es que Kant no busca la causa de los objetos del pensamiento, sino que busca las condiciones por las cuales se piensan de esa manera. Bueno, vamos a Dios. Dios, por tanto, si es que hay uno, para estos tipos, ¿no? Y si no puede pensarse fuera de nuestro pensamiento, Dios tiene que ser algo que tenga que ver con nuestro pensamiento. Algo que esté como detrás de nuestro pensamiento, a modo de fundamento. O tal vez adelante de nuestro pensamiento, como si fuera un horizonte, como si fuera un objetivo trascendente, inalcanzable del pensamiento humano. Esta idea de horizonte es interesante. ¿Por qué es el horizonte? El horizonte es... Tenés el sujeto acá y el horizonte es el polo opuesto de alguna manera. Es aquel nada en donde los objetos aparecen. Bueno, ese horizonte en el que pueden aparecer infinitos objetos, ese horizonte infinito va a ser para algunos la idea de Dios. Algo que surge de considerar el modo en que pensamos nosotros. Dios se convierte en el horizonte humano del pensamiento. Según la filosofía que estudiemos, ojo, no todos dicen esto, pero según la filosofía que estudiemos, la de Spinoza, la de Kant, la de Hegel, la de Rahner, etc., el rol de este Dios en el pensamiento va a ser diferente. Pero lo que es común es lo siguiente, Dios es algo que se deduce del hombre. Dios es algo que hace posible que el hombre piense de modo humano. Dios es una función del pensamiento humano para ellos. En otras palabras, lo único que el hombre tiene para estudiar, el único objeto del pensamiento es el pensamiento, lo que está en el pensamiento, eso es lo único que tenemos para trabajar. Ahora, si Dios no tiene algo que ver con el pensamiento, no puede ser conocido, porque lo que está fuera del pensamiento no se puede pensar. Por lo tanto, Dios debe ser una condición del pensamiento humano. Ya, o sea, ya nos podemos dar cuenta del problema, ¿no? Ahora bien, la actividad pensante del hombre se realiza en lo concreto, pensamos las cosas del mundo. Por tanto, este Dios, aunque sea algo infinito, entrará en la filosofía moderna como algo que nos permite pensar el mundo, algo que nos orienta hacia el mundo de lo sensible. Dios será infinito, tal vez, como la suma de todas las cosas pensables, es decir, posibles de ser pensadas, o tal vez infinito como nuestras posibilidades infinitas, infinito como nuestras aspiraciones, aspiraciones humanas, infinito como objetivo trascendental del pensamiento, como horizonte, horizonte del pensar, donde aparecen los objetos, el horizonte de la libertad, que es ilimitado, Dios infinito como objetivo inalcanzable, inalcanzable porque inexistente, Dios es algo que explica nuestra sed, no algo que la sacia, el Dios de la teología moderna, Dios es algo que explica nuestro pensamiento, simplemente para ellos una función del hombre, el Dios de Kant y de toda la filosofía moderna que lo sigue está hecho a imagen del hombre, por supuesto que ese Dios no puede hablar, no puede salvar y no puede ser, porque no es nada, que quede claro entonces que tanto la teología progresista como la verdadera doctrina católica van a hablar de un Dios infinito, pero para nosotros Dios es un infinito actual, intensivo, plenitud de perfección y de verdad, para la teología progresista en cambio, Dios es un infinito de indeterminación, de posibilidad, un infinito que se determina y se hace en cada acto del hombre. Tratemos de ver esto. Para la filosofía moderna la verdad de las cosas surge del pensamiento humano, pero no porque esté anidada en el hombre como si fuera una idea innata que nosotros aplicamos a la realidad y tampoco porque el hombre aplique a la realidad contingente de una forma ya predeterminada en su espíritu. La verdad surge del pensamiento, del pensamiento humano, simplemente porque la verdad para ellos es el resultado del acto del hombre sobre la materia. Eso es la verdad. El resultado del acto del hombre sobre la materia. Un acto de conciencia, un acto original moral y originario, pura fuerza y movimiento, pura indeterminación, puro ponerse fuera de sí mismo, puro salir de la nada y hacia la nada. En esta filosofía si Dios es algo será algo relacionado con este puro movimiento punto originario y así es en Hegel. Pero lo más coherente será negar que Dios sea algo y esto lo que hace Heidegger porque si la verdad de las cosas se explica por el acto del hombre y por otro lado el acto del hombre es puro y originario, el acto de conciencia original, posibilidad pura y por tanto sale de la nada y va sin sentido hacia la nada, si el acto del hombre es así, es puro y originario, no hay necesidad de agregar a la noción de hombre ninguna noción absoluta de Dios. ¿Qué absoluto? Si el origen del contenido es el acto de conciencia, el acto es el acto del hombre, no se necesita nada absoluto para dar razón de ese acto porque ese acto es el origen de cualquier cosa definida. Entonces, el hombre debe simplemente entenderse a sí mismo como ser en el mundo y hacia la muerte. La filosofía moderna especialmente Hegel ha intentado reducir el mensaje cristiano a esta filosofía. Para Hegel, el padre en la Trinidad, esta es la explicación de la Trinidad, el padre para Hegel es el sujeto absoluto indeterminado, es puro proceso, proceso histórico de autodeterminación en la realidad y en el hombre. un proceso, un Dios que se hace concreto en el Hijo y en cada hombre y llega este Dios gracias a la filosofía a entenderse en el hombre como momento del Espíritu absoluto. Entonces, el padre proceso de autodeterminación en la historia, el hijo es el hombre como concretización de Dios, como expresión de Dios y el Espíritu es un momento en el que el hombre por la autoconciencia se descubre como un momento del Espíritu absoluto. Cristo, entonces, para Hegel, es el hombre Dios porque todo hombre es Dios y la imitación de Cristo consiste en darnos cuenta también nosotros de que somos hijos de Dios. Ese es el mensaje de salvación. El hombre debe descubrir su verdad que es la de ser un momento de Dios. Esa es la unión con Dios a la que el hombre puede aspirar. Ese es su cielo. Se realiza en esta vida por la autoconciencia y termina con la muerte. Ahora bien, ¿qué sentido puede tener una moral religiosa si todo se acaba con la muerte? ¿Qué clase de salvación puede venir de un Dios que me necesita a mí para realizarse a sí mismo? Dios no puede hacer nada ni pensar nada fuera de mí para Hegel. Dios se piensa a sí mismo solamente en mí. Dios se expresa y se agota en lo finito. Dios, para Hegel, es un proceso de autoexpresión en la historia. Dios es la historia. No puede, este Dios, no puede darme más que lo que ya soy, una vida humana y concreta. No puede darse a sí mismo porque no es nada, no es nada ni nadie más que yo. que soy la expresión concreta de Dios. Entonces, para estos tipos hay Dios, sí, pero no hay nadie que nos salve del pecado y de la muerte. El hombre se ha quedado solo y este es el vacío existencial fruto de la filosofía y de la teología moderna. se parte entonces de una noción de ser como ser pensado. El objeto del conocimiento humano es un objeto formado por la actividad de la conciencia. Ser es ser pensado, ser de conciencia. De allí se termina en una idea de Dios como función del pensamiento humano, como fundamento indeterminado y o en devenir del pensar y actuar del hombre. Encontramos a Dios cuando reflexionamos en lo que somos, en nuestras infinitas posibilidades, en nuestra sed de infinito y nos morimos de sed porque solo encontramos nuestra nada infinita, el vacío infinito, la falta de sentido y nada nos puede deshaciar. El tercer punto de esta charla la necesidad de la metafísica para entender el método de la teología y para hacer teología. O sea, vamos ahora a Santo Tomás. Santo Tomás no partió, como hizo Kant, del conocimiento como evento de conciencia. Santo Tomás partió del conocimiento como encuentro, como relación al ser objetivo y real. el hecho de que nuestro conocimiento de la realidad sea abstracto no quiere decir que no se refiera a lo concreto. La misma esencia que conocemos con un modo de ser abstracto se encuentra en la realidad con un modo de ser concreto. No es necesario que lo que se conoce esté en el cognoscente con el mismo modo de ser que tiene en sí mismo. La misma esencia, la naturaleza de la cosa, puede estar en el cognoscente con otro modo de ser. Objeto conocido y modo de ser de este objeto no son lo mismo para Santo Tomás. Lo leemos en la suma eso. Por lo tanto, cuando conocemos siempre nos relacionamos con algo real. El conocimiento nos abre la puerta al mundo, nos deja salir de nuestro vacío original y nos permite perfeccionarnos con la perfección de las cosas del mundo sensible. Como dice Santo Tomás en el De Veritate. Ahora bien, ya conocemos las cosas como cosas reales. A través del conocimiento de las cosas llegamos a conocernos a nosotros mismos. Y a partir de las cosas y de nosotros mismos, por analogía, gracias a la noción de participación, llegamos al conocimiento de la existencia del Creador. del Creador que es causa primera e inteligente, ser intensivo y origen de toda perfección. Este es el Dios de la doctrina católica verdadera. Este Dios puede hablar porque es inteligente y puede salvar porque es omnipotente. Si creó el mundo puede hacer lo que quiere en el mundo. Si diseñó el mundo es inteligente y por tanto puede hablarnos si quiere. Bueno, pero entonces, ¿hace falta filosofía para hacer teología? Bueno, nadie estudia teología sin haber hecho antes algo de filosofía, eso ya es orientativo. Pero tratemos de explorar un poco mejor la relación entre ambas ciencias, filosofía y teología, para ver cuán importante es hoy en día una actitud filosófica correcta para poder hacer verdadera teología. Teología es la ciencia de Dios. Por tanto, lo primero que se necesita es tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Dios. Ya vimos lo que dice la filosofía moderna y lo que dice santo Tomás de Aquino. Son dos nociones de Dios totalmente opuestas. superficialmente se pueden parecer como vimos pero no tienen nada que ver una con la otra. Por tanto, si filosofías distintas llegan a conceptos de Dios tan distintos, el tener una buena filosofía es esencial para hacer una buena teología. Es una necesidad de método. No puedo hacer teología si no sé qué es teología y no puedo saber qué es teología si no sé a qué me refiero cuando digo Dios. No puedo decir que estudio a Dios si en realidad estoy estudiando algo que no es Dios. Hay teólogos modernos que dicen ser teólogos por el hecho de que estudian el modo en que el hombre conoce y experimenta el infinito o el absoluto en sí mismo. Dado que ese infinito como condición de posibilidad del pensamiento es lo que ellos llaman Dios dicen hacer teología. Dado que todo hombre experimenta ese infinito de alguna manera pero cada uno lo puede expresar de modo diferente las religiones que son la expresión de esa experiencia religiosa humana las religiones son diferentes pero todas tienen básicamente el mismo valor para ellos la religión se convierte en el modo en que el hombre expresa exteriormente esa experiencia humana de Dios la revelación viene de adentro porque Dios está adentro quienes escribieron la Biblia por ejemplo nos dejaron por escrito su experiencia religiosa o la de su comunidad Cristo predicó su propia experiencia religiosa dicen estos eso es la teología moderna es antropología y antropología kantiana es decir es simplemente el estudio de una función del hombre según los principios de la crítica kantiana Dios no es una función del hombre sino la causa de las cosas que veo en el mundo sensible causa que por ser causa debe precontener en sí la perfección de todo lo creado de modo intensivo esto es lo que todos llaman Dios según santo Tomás de Aquino si lo que estudio es eso entonces estoy haciendo teología ahora bien ya tenemos el Dios verdadero hay dos modos de conocer a Dios a Dios lo puedo conocer como causa o en sí mismo la filosofía llega a Dios como causa del ser creado pero no lo ve no lo puede mostrar nos hace ver la filosofía que Dios debe existir pero no nos hace ver a Dios sabemos que está allí y sabemos que Dios tiene que ser sumamente perfecto pero no porque lo hayamos visto sino por sus efectos la teología en cambio es la ciencia de Dios en sí mismo y bueno pero a Dios nadie lo puede ver por tanto el único modo de conocer a Dios en sí mismo es que él se revele a Dios nadie lo ha visto jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él lo ha dado a conocer esta revelación Dios la puede hacer a quien quiere pero la ha hecho algunos hombres para el bien de los demás la revelación a través de Cristo es particular porque Cristo habla de lo que ha visto otros autores sagrados en cambio hablan de lo que Dios les ha comunicado de alguna manera bueno pero teología entonces es el estudio de Dios en sí mismo a través de lo que él nos ha revelado partiendo de eso tratamos de conocer a Dios reflexionando acerca de lo que él nos ha dicho acerca de sí mismo en filosofía el principio del que partíamos para conocer la existencia de Dios es la realidad creada en en cambio el único principio del que podemos partir para conocer a Dios en sí mismo es la revelación si Dios no nos dice nada acerca de sí mismo no hay modo que lo sepamos porque a Dios nadie lo ve hay entonces una clara distinción entre filosofía y teología filosofía es entender la creación teología es entender a Dios mismo por supuesto no perfectamente filosofía es entender la realidad creada por medio de nuestra luz natural teología es entender la realidad divina por medio de su palabra los principios de la filosofía vienen por abstracción y se aceptan por evidencia intrínseca es decir por la claridad del objeto mismo los principios de la teología vienen por revelación se aceptan razonablemente pero por un acto de fe por evidencia extrínseca es decir lo que es evidente es la veracidad del testigo no el objeto mismo en ambas ciencias se razona a partir de los principios y siguiendo las leyes de la lógica pero se habla de cosas distintas en filosofía hablamos de lo que nosotros conocemos como hombres en teología hablamos de lo que Dios sabe de lo que Dios sabe y conoce acerca de sí mismo y de la creación el hecho de que las conclusiones a veces coincidan no quiere decir que se sepa lo mismo porque no se sabe por la misma razón por ejemplo un caso en el que la misma cosa se sabe pero de modos distintos por distintas razones tanto yo como mi médico por ejemplo sabemos que yo tengo que tomar estas pastillas para estar bien del estómago pero el médico lo sabe porque estudió por ciencia yo lo sé porque me lo dijo él sabemos lo mismo pero no por la misma razón el médico por su ciencia ve que yo tengo que tomar las pastillas esas yo jamás lo hubiera pensado si el médico no me lo hubiera dicho y eso es bueno a ver de todo esto es fácil entender por qué los teólogos modernos hacen poco o ningún caso del magisterio de la iglesia porque toman el magisterio como simplemente una voz más en la interpretación de la experiencia religiosa la experiencia religiosa de la que parte el estudio de Dios para ellos no es accesible al magisterio solamente no es exclusiva del magisterio y por tanto no hay obligación de estar de acuerdo con el magisterio el magisterio dice algo acerca de Dios Dios entendido como eso que se encuentra en la experiencia religiosa bueno dicen eso pero otros lo pueden expresar de otra manera para nosotros en cambio como el estudio de Dios parte de lo que Dios ha revelado y Dios no lo ha revelado a todos sino solo a algunos nuestra teología depende principalmente de la palabra de Dios escrita o transmitida oralmente a la iglesia y siempre recibida en la iglesia que la reconoce y canoniza la pone en el canon como verdadera palabra de Dios y dado que Dios mismo ha revelado su voluntad de custodiar la revelación a través de la iglesia para que su palabra llegue sin corrupción a todos los hombres de todos los tiempos por esta razón no se puede interpretar la palabra de Dios fuera de la guía del magisterio de la iglesia el camino a seguir parafraseando a Delp un jesuita dice Fabro sobre el final del libro no tenemos en la lucha con el protestantismo desde el punto de vista teorético la capacidad de salubridad verdad y auténtica defensa de las fuerzas humanas que fueron fundamentales en el concilio de Trento nosotros dice él el Delp este nosotros no hemos llevado adelante una lucha similar desde el punto de vista filosófico contra Kant y sus escuelas es en esta línea en la lucha contra Kant es en esta línea donde la iglesia y dentro de ella el cristiano juega sus cartas para la salvación del mundo para impulsar el mensaje cristiano fuera de su cáscara histórica buscando la salvación del hombre de hoy a esto deben entender sobre todo los responsables del magisterio a los que por ello es necesario un poco del semblante de los antiguos caballeros hermosa cita y hablando de contra Kant el Vaticano II ha sido claro tanto acerca de la diferencia entre la postura filosófica de la iglesia y la filosofía moderna como también acerca de la necesidad de estudiar la filosofía moderna para entender al hombre de hoy en un texto de la optata tantos hijos que nos trae el padre Fabio dice que los seminaristas se mantengan apoyados y mixi apoyados doctrinalmente en el patrimonio filosófico siempre válido la filosofía perenne y al mismo tiempo deben tener en cuenta no estar apoyados sino tener en cuenta las investigaciones filosóficas de la edad moderna especialmente etcétera etcétera pero fíjense entonces apoyados en la filosofía perenne y teniendo en cuenta las investigaciones de la filosofía moderna no es lo mismo una cosa es lo que tiene que apoyarse y otra cosa es lo que tiene que estudiar y para qué lo tienen que estudiar lo dice la optata de tal modo que perfectamente entendida la naturaleza de la mentalidad moderna se encuentren los seminaristas oportunamente preparados para el diálogo con los hombres de su propio tiempo Fabio también subraya que no basta con declaraciones doctrinales sino que hace falta tomar decisiones prácticas y ejecutivas dice él el documento corre el peligro de ser un monumento aislado y quizá también él sujeto a irrisiones e impugnaciones si hablado de su coherencia la autoridad no se empeña en su defensa también en el terreno práctico con la purificación del ambiente teológico cátedras de las universidades católicas seminarios que han pasado en gran parte a los progresistas actividad editorial católica la cita de Fabio para terminar mi objetivo ha sido tratar de explicar la crisis de la teología moderna como una crisis de actitud filosófica la filosofía moderna lleva a una noción errada de Dios y de allí a una teología que se convierte en antropología por eso es que la lucha de la teología no se puede establecer solamente en el plano de las afirmaciones doctrinales si a los teólogos modernos no les importa lo que dice el magisterio ¿qué les puede importar lo que decimos nosotros? hay que atacarlos en sus principios como dice Fabro hay que ir a la raíz de los problemas y de los errores hay que mostrar que no hacen teología que su noción de Dios es errada porque su punto de partida es errado hay que mostrar que no son tonistas porque el punto de partida de Santo Tomás no es complementario sino diametralmente opuesto al punto de partida de Kant y hay que mostrar que están equivocados pero teniendo en cuenta que su error original no es propiamente teológico sino filosófico reducen la teología a filosofía porque tienen una mala filosofía la filosofía de la inmanencia como dice Fabro el problema crucial para la teología es entonces la investigación de su metodología es decir el encuentro de razón y fe y si bien este este parece ser el campo de batalla principal también es imprescindible mostrar cómo los teólogos modernos niegan explícitamente la doctrina de la iglesia y aclaro explícitamente porque aunque en general entienden algo distinto de lo que entiende la iglesia esto no siempre se ve claramente en lo que dice entonces hay que encontrar esos lugares en los que ellos explícitamente niegan el magisterio redondamente y además hay que mostrar cómo la teología moderna produce el mal del hombre ya sea en la forma de vacío existencial o de ruina moral y social estas dos últimas cosas pueden ayudar a abrir los ojos de aquellos que se beben ingenuamente el veneno de la teología progresista muchas gracias gracias